de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur y en esta oportunidad a través del área de proyección social tenemos un curso gratuito para todos aquellos que quieren perder el miedo de hablar frente al público. Oratoria y liderazgo para triunfar en la vida. Y hemos invitado hoy a un docente especialista en el tema que nos va a dar a conocer las pautas, los secretos, y también esa exquisita sazón que se necesita de palabras para poder llegar a nuestro público y transmitir nuestro mensaje. Les voy a presentar al Magíster Américo Fernández Delgado, el espaz decano del Colegio de Periodistas del Perú en Arequipa, director de la Plataforma Informativa Internacional en Facebook, docente de Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad Nacional de San Agustín, jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Gerencia Regional de Trabajo, IPD, y diversas municipalidades de Arequipa. Así también fue corresponsal de radioprogramas del Perú en la ciudad de Arequipa, autor de libros y publicaciones relacionados con emprendedorismo, liderazgo, valores, locución, y oratoria. Graduado como maestro en ciencias con mención en comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. Graduado como bachiller en ciencias biológicas, también en la Universidad Nacional de San Agustín, y distinguido con la medalla de oro de la ciudad blanca de Arequipa. Entonces, para poder iniciar nuestro curso gratuito que tiene dos fechas, hoy lunes cuatro y el próximo lunes once, es importante que ustedes estén atentos y formulen luego sus interrogantes, las dudas, y evidentemente aprendamos con un grande, como es el Magister Américo Fernández Delgado, a quien le lo saludamos nuevamente en esta noche de poder aprender a hablar frente al público y sobre todo sacudirnos y liberarnos de esa timidez, de ese miedo. Muy buenas noches, don Américo, gracias por estar con nosotros. Gracias, don Américo. Este siglo XXI, Lorena, es el signo de las comunicaciones, y si no nos comunicamos oportunamente, si no sabemos comunicarnos, pasa lo que está pasando, por falta de comunicación, lamentablemente hay la serie de conflictos que estamos viviendo en Perú, los desaciertos en cuanto a disposiciones que no se cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud a nivel mundial, el desentendimiento familiar, y toda la incongruencia que muchas veces inclusive se da en el aspecto a Mical, es por falta de comunicación. Y es que todavía estamos un poco empebidos dentro de lo que representa el hecho mismo de habernos hecho avasallada por la tecnología. Nos hemos olvidado de muchas cosas que automáticamente venden para que podamos nosotros salir adelante. Algo que definitivamente no va a cambiar la tecnología, ni tampoco ninguna orden que venga a nivel mundial en cuanto a novedad. Hay factores fundamentales que ahora tenemos que tocar en primera parte. Sé que cuando se habla de oratoria, Lorena, el campo es bastante amplio. Son cursos enormes que se dan de duraciones muchas veces de años y no se logran objetivos, porque no se saben generalmente tomar en cuenta la parte inicial. Y es que para comenzar, tenemos que hacer de cuenta que somos atletas. Y el atleta, si es que quiere correr, tiene que correr. Si no corre, de memoria no puede ser atleta. Y tiene que automáticamente ir pasando paulativamente, uno por uno, los diferentes aspectos de su preparación, hasta llegar a un objetivo. Algo semejante es laboratoria, y lógicamente cuando se maneja laboratoria, uno puede hablar de veras, porque es una concatenación. Es la unión de una cosa con la otra. No puede uno ser líder y no es orador. No puede uno ser orador que antes no tuvo una preparación. De tal manera, y aquí me tiene Lorena dentro de este campo, y le interro el agradecimiento una vez más a ti, y a través de ti, a la Universidad San Martín. Bien, don Américo, muchas gracias también por esa introducción, y es muy importante poder alcanzar algunas recomendaciones a los que se encuentran en sala, y también a los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, en la página en Facebook de nuestra universidad. Lo más importante es que ustedes puedan absorber todos los conocimientos que va a compartir don Américo Fernández esta noche, y asimismo, es muy importante que ustedes, frente a alguna duda, puedan alcanzar a don Américo, al Magister Américo Fernández, para que terminemos de completar ese ciclo de compartir los conocimientos y de aprendizaje. Muy bien, el espacio es todo suyo, don Américo Fernández, y lo dejo a disposición de la sala. Muchas gracias, gracias Lorena, reiteradamente, gracias también a la Universidad San Martín. Amigos, cuando ustedes, los que ya están en sala en este momento, los que estén ingresando, a mí me gusta mucho interactuar. El comunicador, el que aspira a comunicarse, tiene que ser un interactuante. Aquello que habitualmente nosotros hasta la fecha ponemos en evidencia de que solo debemos de una u otra forma tratar de ver la cosa inflada, no, no va con quien realmente quiere en algún instante de repente tomar en cuenta lo que represente la superación. Y entonces, hablemos de oratorio y liderazgo, pero como parte inicial, hoy por lo menos trataremos de ver dónde está la base para ser una mujer o un hombre que automáticamente quiera liderar este aspecto de la relación humana como es la oratoria y liderazgo. Lo reitero, si uno tiene aspiraciones de ser tomado en cuenta y hacer algo en este siglo XXI, tiene que tomar en consideración que tiene que saber comunicar. Cuando uno se comunica y lo hace bien, con toda seguridad que destaca. El problema fundamental es cuando uno busca liderar, busca representar, quiere automáticamente cambiar el mundo, pero no sabe por dónde comenzar. Aquí vamos a tratar nosotros en esta oportunidad de tomar en cuenta la base fundamental. dónde está la base para perder el miedo en el público, al miedo de hablar en público, y lógicamente dónde está la base para la oratoria de liderazgo y de esta manera encontrar el punto. ¿A quiénes estamos ya en sala? Yo les pediría si tienen alguna inquietud, un comentario, de repente también un aporte, una pregunta, lo pongan en el chat. Y la manera que vayamos interactuando, tranquilamente ustedes van a tener la respuesta del caso, con el apoyo de Lorena, que de repente me puede interrumpir, para de esa manera ir un poco avanzando dentro de este nivel de la exposición. Entonces, vamos con una situación elemental. ¿Qué se necesita para ser orador? ¿Y cómo nos podemos convertir en líderes? Aunque parezca mentira, es una forma muy sencilla, que está en nosotros fundamentalmente. Son dos tópicos universales que tiene una persona, pero que muchas veces no lo pone en práctica. Uno es leer, y otro es escribir. Que muchos de repente no nos gusta la lectura, no podemos aspirar alguna vez a ser líderes. Que no nos gusta la lectura, no esperemos alguna vez hablar bien. No nos gusta escribir, no esperemos nunca hablar bien. No nos gusta escribir, no esperamos ser líderes. Siempre seremos subordinados, siempre estaremos al tanto de ser dependientes de alguien. Y nosotros lo que queremos fundamentalmente, por lo menos, en esta conferencia que tenemos el día de hoy, es lo contrario. Ser algo representativo, algo autónomo, algo que nos haga partida hacia los demás, algo de hablar en plural, no necesariamente en uno mismo. Nosotros mismos seremos estimados en la medida, que recibamos de otros el halago, no el autoalago, no el autoalabanza, no. Definitivamente no es un buen comienzo de ello. ¿Y cuáles entonces les decías unos tópicos elementales para poder enfrascarnos en lo que es la oratoria liderazgo? Leer y escribir. Entonces, lo primero, el poder de escribir. El poder de escribir nos pone al tanto en el orden de los pensamientos. A veces pensamos 500 cosas tenemos en la mente y no sabemos por dónde comenzar. Si seguimos dentro de ese aval de tener todo en la cabeza y no lo escribimos, esos pensamientos va a ser como una licuadora. En cambio, cuando escribimos todo lo que tenemos en la cabecita, o por lo menos lo que consideramos más importante, vamos a ordenar de el más importante al menos importante, o al revés, del menos importante al más importante. Entonces, por allí comienza automáticamente nuestra primera función de poder ingresar al terreno de la comunicación. Aparte de ello, el poder de escribir nos da la posibilidad de reducir la ansiedad. Generalmente todos cuando afrontamos un determinado litigio, estamos ante una oportunidad desequilibrante. Cuando estamos en momentos de poder tomar una alternativa de decisión, estamos ansiosos por querer hacerlo rápido. Entonces, consiguientemente, cuando escribimos lo que sentimos, la ansiedad esta reduce. La ansiedad automáticamente comienza a quedarse. La ansiedad ya no nos va a carcomer, porque prácticamente dimos la posibilidad de que nuestros órganos de los sentidos puedan ayudarnos a despejar este momento. Y es que cuando escribimos, nosotros nos ponemos en contacto con varios de nuestros órganos de los sentidos, cuando escribimos solamente en el teléfono, solamente entra en contacto el tacto y el tacto de un dedo que antes era inútil, casi el pulgar nunca lo utilizábamos. Ahora con la tecnología se ha convertido en el principal elemento de comunicación, que no está mal. El problema es que debemos sacar la ventaja para poder escribir, no solamente para poner algunos mensajes de sobreentendido, los deditos, el corazoncito, los diferentes besitos, etcétera. Entonces, ese es un factor fundamental del escribir. Nos reduce la ansiedad. Además, el escribir nos da poder para poder comunicarnos con los demás. O sea, nos ayuda a que podamos interactuar, podamos hablar. Se han dado cuenta que muchas veces hay personas que están en un determinado lugar y dicen, a ver, pregunta si nadie pregunta. Entonces, ahí nace el apurismo. Dice, o todos entendieron o nadie entendió nada. Entonces, para evitar esa especie de de menosprecio, uno debe comunicarse. Uno tiene que acordarse lo que antes era el diálogo fundamental en la casa. Cuando había la sobremesa, el anuncio de poder estar en los alimentos, o después de una tertulia, en la noche antes de dormir, se hablaba. Y por eso es que había comunicación. Cuando las casas automáticamente se encontraban en habitabilidad horizontal, ¿no? O sea, en una misma habitación, muchas personas compartían, por ejemplo, el derecho de dormir. Entonces, consiguientemente, uno contaba, uno escuchaba los cuentos de la abuelita, escuchaba los cuentos de papá, los chistes de la mamá, etcétera, etcétera. Hoy en día, nuestra habitabilidad es prácticamente vertical. Cada uno en su cuarto. Y cada uno con su teléfono. Cada uno con su televisor. Por eso, hemos perdido el poder de escribir. Entonces, si queremos comunicarnos con los demás, si no queremos ser ansiosos, si queremos poner en orden los pensamientos, chicos, chicas, amigos, amigas, a escribir. A escribir que eso nos va a dar una muy buena fortaleza. ¿A qué nos dedicamos hoy en día? Nuestro tiempo, ¿a qué se dedica habitualmente hoy en día? Hoy en día, nos abocamos fundamentalmente a sentirnos excluidos del Olimpo de las letras. Creemos que escribir está solamente para los escritores. Eso es falso. Porque nosotros también podemos escribir. Debemos escribir. Y debemos escribir a mano. Para de esa manera, ingresen en contacto. El tacto de los dedos, ¿no? La vista de los ojos, el cerebro cuando recibe tu mensaje y te va a preparar para cargos. De tal manera de que entras en una concentración sin darte cuenta de que automáticamente estás avalando tu ser como persona, como humano. Pero ¿a qué nos abocamos hoy día? A escribir cientos de correos electrónicos. Generalmente, como reitero, con el pulgar. Derecho o izquierdo. Y a veces con los dos. Con los con la gente que automáticamente con los dos pulgares hacen maravilla. Pero no les importa lo que escriben. Simplemente que se entienda. Ponen una X y significa por. ¿No? Una TKM te quiero mucho. Pero no sé si es con la ansiedad realmente o es porque no les interesa escribir. Pero eso no es nada bueno para poder ingresar al terreno de laboratorio. Cuanto más vemos los escritos, sobre todo en la cama, cuando hacen un listado de compra. Cuando hay que ir al supermercado. Cuando uno tiene que ir a comprar ropa. Cuando está en un determinado lugar. ¿Qué es lo que saca? No saca el papelito. Saca el celular. Ya está escrito. Entonces nos estamos dejando avasallar por lo que representa cabalmente la tecnología. Cuando no ponemos en práctica algún órgano que tenemos en nuestra vida. Se atrofia. No sirve. No lo utilizamos. ¿No es cierto? Entonces, consiguientemente, para evitar eso hay que poner en práctica. Y los dedos se han hecho para coger el lapicero y escribir. El cerebro se ha hecho para recibir los mensajes que nosotros escribimos, que lo vemos. La boca se ha hecho para poder hablar. Pero a veces nosotros tenemos el caso de que estamos a medio metro en una misma mesa, pero no hablamos. Simplemente nos estamos comunicando de celular a celular. Entonces, consiguientemente, sobreabundamos en un puñado de correos telefónicos. A veces nos cansamos de hacer listados de compras. Y lo que es peor, hacemos reabundantes mensajes en las redes sociales. Porque empleamos, como en este caso, por ejemplo, el dedito, que es el más común. En los correos electrónicos, en el WhatsApp, en el Instagram. Este dedito es el que sale casi siempre cuando quiero decir, está bien o está probado. Si puedo poner ahí, está bien, con palabras. Pero no, le pongo el dedito. Y por algo tenemos ese deber de escribir. Por algo tenemos el deber de razonar. Por algo tenemos el deber de leer. Y mejor si leemos lo que escribimos. Porque eso es lo que nos va a dar el factor que hoy no se está reuniendo en esta oportunidad es precisamente el hablar bien, el comunicarnos bien, el ingresar al terreno de la oratoria que parece va quedándose en el olvido. Tenemos autoridades que no quieren hablar, que tienen miedo a poder pronunciarse en alguna manifestación, que automáticamente le rehuyen a la entrevista. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad de comunicación. Muchos dicen, o el tiempo pasado fue mejor. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Porque el tiempo de hoy también es maravilloso. Pero tenemos que darle a la importancia que tiene la escritura. Llamamos. Porque si no, automáticamente somos como robots. Vamos a terminar haciendo lo que la mayor parte de gente hace. Hoy en día, por ejemplo, a muchos profesionales, y estoy testigo de excepción en eso, muy capaces, muy buenos en el campo donde son especialistas, pero no quieren participar de comunicación. Los invitamos a hacer conferencias y se rehusan. No porque no saben. Saben muchísimo. Y no porque lamentablemente no aprendieron a comunicar. Porque no les, o no tuvieron la oportunidad de que de repente que alguien los invite, como ustedes los invitaron el día de hoy, porque no participaron de esas exhortaciones propias que alguien les diga que es elemental para que uno se sienta persona, para que uno se sienta automáticamente humano. Entonces, a escribir, chicos, chicas, amigos, amigas, a escribir. No para olvidarnos de los correos electrónicos, sino para alimentarlos. Pero, pero, escribamos. No pongamos solamente mensajes que se sobreentiendan. No pongamos solamente algunos íconos que los conocemos. ¿Quieres decirle a una persona, te quiero? No le pongas un corazóncito, ponle ahí, te quiero. ¿Quieres decirle que el mensaje te gustó? Ponle ahí, me gusta. Está bonito, está bueno, pero no se lo ponga simplemente con un determinado ícono y se sobreentiende. El problema del sobreentendido es que se olvida rápido. Tanto el que lo envía como el que lo recibe se olvida rápido. En cambio, cuando tú pones la letra, eso se queda más tiempo en tu cabeza. Entonces, creo que en ese sentido podemos, de alguna manera, superar este tipo de deficiencia que es propia de todos que, de una u otra forma, intentan ingresar al terreno mismo de lo que representa la oratoria y el liderazgo. Ahora, ¿cómo podemos comenzar a escribir? Porque, les decía, cuando recién lo saludaba, uno tiene que automáticamente iniciar. Y ese inicio es tener voluntad. Tener voluntad para comenzar, como todo comienza. Cuando un deportista, como los cachorritos del Tierra o la, quiere ingresar al campo de juego, de una manera automática, se hace una señal de la que se persinan. ¿No es cierto? Y eso lo invito a muchos de sus bolitas. O sea, tiene la voluntad de ingresar, pero quiere comenzar su participación. No es eso para poder hablar. No necesariamente podemos apercinarnos, pero sí tenemos que tener voluntad. ¿Y cómo se tiene voluntad para formarse como líder o dentro del oratorio? Tener algo que decir y decirle. Pues, estamos en este momento en línea. ¿Algo tenemos que decir? Pues, díganlo. Escríbanlo. Ahí está. No se prive. Que si está bien, si está mal, si cree que va a ser crítico, o si creen que va a ser algo, es una cuestión secundaria, de acuerdo a cómo se reciba. Pero lo fundamental, el punto de partida es automáticamente decirlo. Si tienes algo que decir, dilo. Porque todos, por naturaleza humana, siempre tenemos algo que contar. Los grandes escritores cuentan sus memorias, sus experiencias. Los grandes científicos cuentan sus ensayos, cuentan sus logros, pero generalmente lo cuentan verbalmente y se olvidan. Y son tantas las oportunidades en las que automáticamente participan, que comienzan a confundirse. ¿Por qué escribirlo? Entonces hay que escribir todo aquello que nosotros tenemos que decir. Lo que ustedes quieran. Siempre hay una primera vez. No se preocupen de la letra. Porque muchos dicen, pero mi letra es fea. No, escribe. No importa si no te es fea, porque después, poco a poco, vas a ir moldeando tu letra como quieres, pero tienes que hacerlo en manos. Entonces, consiguientemente, vas a tener la paciencia de que en algún momento sientas la superación dentro de esta limitación que creías que tenías. Por eso, ¿quién comenzó haciendo una bonita letra? ¿Creen ustedes que en tiempos antiguos se lo conocemos o formamos nosotros las generaciones anteriores a las de ustedes que tenían letra bonita desde el comienzo? No. Recibíamos una serie de consejos y reprimendas y hasta golpes para mejorar la letra. Hoy en día, tenemos plumones de colores, tenemos lapiceros delgaditos, tenemos plumones gruesos, indelebles, tenemos tantas cosas que podemos hacer maravillas con nuestra letra. Pero tenemos que hacerlo. Si no es lo contrario, nada podemos iniciar dentro del contexto de la comunicación. Y reitero una vez más, el liderazgo y la oratoria comienzan con la comunicación. Y en este momentito, lo que estamos viendo fundamentalmente es la comunicación desde el punto de vista escrita. Porque automáticamente el que no escribe bien, difícilmente que hable bien. El que no escribe y no habla bien, difícilmente que lo entienda. Habrá siempre esos disruptos. Habrá siempre ese vacío que después es crítica general. Recuerdo mucho que, por ejemplo, al presidente Toledo, por no saber, o no por no saber, no sabía escribir, por confiar mucho en su memoria. Le preguntaron el día que recibió el premio Nobel, el de la arquitectura Mario Vargas Llosa, le dice, ¿Usted qué opina del premio Nobel que ha recibido Vargas Llosa? Y él dice, yo estoy contento porque por la primera era del Perú, tiene un premio Nobel de la paz. ¿Por qué? Simplemente no tomó en fuente esa alternativa. Es un exabrupto que en un mandatario definitivamente se interda más. Porque no cuesta nada uno en su agenda pone ahí, tal día, el presidente de la república debe decir tal cosa. Por tal día, Mario Vargas Llosa fue ungido como premio Nobel de literatura. Y no te vas a olvidar, porque ya pusiste, lo pusiste a esa mano y se quedó contigo. Pero si lo escuchaste, lo escuchaste, premio Nobel, premio Nobel, premio Nobel, y generalmente al que más le dan importancia dentro de las publicaciones es al premio Nobel de la paz, que te queda eso y puedes tener ese tipo de estabilidad. Entonces, consiguientemente, nos va a permitir de que podamos superar todo ello diciendo lo que tenemos que decir, pero escribiendo de la mentalidad. Ahora, el escribir no brinda poder. Y nos brinda poder especial. Porque solo depende de nosotros. Todo está en nuestras manos. Está en tu mano derecha si eres tierro o en tu mano izquierda si eres surdo. No te prive. Escribe. Primero, te brinda poder para tu progreso personal. Para que vayas avanzando pasito a pasito por una escalera hasta que llegues al objetivo que te traes. Porque definitivamente de eso se trata finalmente. Que lo eres un objetivo en el cual tú soñaste. En el cual tú quieres consagrarse. En el cual quieres destacar. Entonces, si tú escribes a pasito a pasito, vas a llegar hasta donde quieras. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a mi hijo menor, cuando iba conmigo y me acompañaba al estadio Medellín a las previsiones del fútbol, y muy pequeño, le decía, escribe lo que estás viendo, escribe lo que sientes ahora, escribe automáticamente. Y, bueno, pues, ¿dónde escribir? Le regalaba mis agendas que no las terminaba año por año y que tenía para funcionamiento. No sé, pero se agotaron las agendas. No llegué realmente a revisar, pero me gustaba saber qué estaba escribiendo. ¿No? Y comenzó después a gustarle, a escurriñar a través del internet la identidad del fútbol. Porque le gustaba el fútbol mucho. Y era, o es una satisfacción personal escuchar que un niño, ahora es casi adolescente, conozca mucho más que yo en cuanto, por ejemplo, a las características de los deportes. ¿Por qué? Porque escribía y seguramente que también hablaba. Escribía, leía y al mismo tiempo investigaba. Y ahí viene la situación que les digo. No hay que alejarse de la parte fundamental de la tecnología actual. Hay que sacarle provecho. Hay que complementar lo que nosotros queremos lograr finalmente. Y en la comunicación es elemental. Fíjense que hoy en día estuvimos conversando con ustedes como si estuviésemos en una auditoria. Estamos sacándole provecho a la virtualidad y a la tecnología. Y yo voy a recibir después sus críticas. Voy a recibir después sus opiniones. Voy a recibir después sus inquietudes. Sin necesidad que estuviéramos frente a frente. Muchos de repente ni nos conocemos. ¿No es cierto? Y entonces estamos sacando provecho a la tecnología. Pero si ya yo no he empleado esto para que yo les ponga una película de ciencia ficción, no le estamos sacando provecho. Porque eso lo pueden hacer solitos. Eso simplemente no demanda la participación de la persona. Entonces cuando escribimos, vuelvo a repetir, logramos el poder de ingresar a un poder sobre todo. Cuando escribes, te vas a dar la posibilidad de que goces de buena salud, aunque parezca mentira. Porque comienzas a pensar en el equilibrio de tus alimentos con tu peso, por ejemplo. Porque escribes, porque lo vas a dejar ahí. En algunas clínicas he visto, con mucha satisfacción, el médico, o la médico, están escribiendo a colores, tanto por ciento en tu comida, tanto por ciento en tu almuerzo, tanto por ciento en tu desayuno, y después te da el papelito para que tu vestida. El problema es que nosotros no lo leemos, porque dices, no, es cierto, también está en la computadora. Esto lo puedo sacar del internet. No le estás dando el valor a lo escrito. Cuando lo óptimo sería que te lo den a ti, y tú con tus palabras lo escribas en tu documento. Lo escribas donde llevas habitualmente sus apuntes. Para que no te olvides nunca. Para que en otra oportunidad, cuando estés en conversación, automáticamente puedas ingresar a un terreno donde tú puedas decir, mira, esto aprendí y esto lo voy a enseñar. Entonces, la buena salud, aunque la buena salud es la buena salud, tiene como base también la escritura. Tenemos que automáticamente nosotros saber escribir para que más nos brinda poder el escribir cuando estamos en plan de comunicación. Cuando escribe, te permite saciar tu curiosidad. Porque todos queremos saber más. Cada vez queremos enterarnos más. Dicen que el chisme es una parte fundamental de toda persona. Pero ese chisme tiene que ser positivo. Se tiene que abrir las posibilidades de saber más para enseñar, para aprender, no para destruir. Porque ahí automáticamente la curiosidad puede convertirse en arma mortal para cosas malas. Pero sí lo podemos hacer para saber cada vez más y para saber cada vez mejor. Entonces, el escribir nos brinda poder, sí, señor. Nos brinda poder para tener un progreso personal, para alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas. El escribir nos da poder para gozar de buena salud, porque escribiendo nuestra dieta, escribiendo nuestras experiencias, vamos automáticamente a lograr ese equilibrio que tanto queremos emotivamente. ¿No? Entonces, escribir también nos da la curiosidad por saber cada vez más qué otra cosa podemos encontrar una posibilidad de la importancia que tiene la escritura. Las herramientas. Muchos dirán, pero es difícil encontrar dónde escribo. Entonces, más no tienes la posibilidad de escribir, sino que a veces lo guardamos. O tenemos guardados los documentos o los instrumentos que debemos utilizar para escribir. Para escribir siempre, a diario, permanentemente. En el caso de la mujercita, es el diario personal. Casi siempre, en un cumpleaños, a una mujer, parte fundamental de lo que son los regados habituales que recibe, son los diarios. Pero a veces, los diarios los tienen bien guardaditos en su papel de regalo, en su sede, ahí bien guardaditos en un lugar. No, se ha hecho para poder usarlo. El que te regala, de alguna forma, te lo está dando para que lo utilices. para que de esa manera puedas tú ahí ponerte un mensaje. Ahí comenzar a colocar día por día lo que te ocurre. Hay diarios también que está muy bonito, bien redactado. Obviamente, como si no en un contexto de orden personal, generalmente llevan una especie de misterio en su contenido. Pero te hace el gusto de que ahí automáticamente está parte de tu vida. En algún momento. que ocurre hacer un libro y crees que es difícil hacer un libro, no necesariamente tienes que ser locutor, no tienes que ser periodista, no tienes que ser líder, no tienes que ser orador. Simplemente que tienes que, por lo que decía al comienzo, la voluntad de querer decir que andas diciendo en tu diario. Y después, tratar de darle la forma. ¿Y cómo se hace eso? Con la corrección. Cuando escribes y lees, corriges, vuelves a leer, vuelves a corregir, vuelves a leer que te está dando la pauta de que estás haciendo un documento perfecto. Los escritores hacen eso. Por eso te decía, no te sientes mal si crees que para escribir hay que ser escritor. que te diga escribidor o escribidora, no importa. Lo que interesa es que pongas en práctica lo que te apasiona. Escribir. Escribir todo lo que te asome a tu mente. Escribir lo que sientes en ese momento. Escribir lo que quieres proyectar tu tarea para el día siguiente. Escribir todo aquello que tú sientas que es bonito, que es bueno para ti. Si la mujer tiene, si las damas tienen el diario personal, los varones tenemos la agenda de protocolo. Otro documento que generalmente termina en vista. Nos regalan muy bonitas agendas. O compramos una agenda, pero generalmente no la utilizamos. Basados en que nuestra memoria es súper potente, automáticamente no necesitamos apuntar. por experiencia propia les digo. Y algunos de los alumnos que tuvieron a bien acogerme como maestro en la Universidad Nacional de San Francisco lo saben. Lo que yo les comento es propio de la experiencia. Generalmente cuando hago un libro, cuando edito un determinado testimonio, yo no pongo bibliografía. ¿Por qué? Porque es mi experiencia. Son mis apuntes. Desde ahí saqué automáticamente la consolidación en una publicación. Yo no puedo llamarlo libro algo que dice según tal, según tal, según tal, según tal. Y según tú, ¿cuál? Simplemente no se trata de copiar. Se trata de que uno interprete y después con sus palabras ponga el contenido de lo que después quiere decir. Eso ya es tuyo. Ya no vas a decir según Juan Pérez, según Vargas y no, di lo tuyo. Di lo tuyo. Escribe lo tuyo. Escribe acá en tu agenda. Escribe tu libro personal. Y así después vas a terminar con un discurso, vas a terminar con un libro, vas a terminar con una memoria, etcétera. Vas a terminar con una novela y qué quieres. Entonces, automáticamente depende mucho de cada persona lo que represente su valor. Es difícil. Es cansado, sí. Definitivamente. Yo no digo que no sea cansado, pero definitivamente también tienes que comenzar y después te va a gustar. Todo vas a querer hablar del equipo. Te lo digo por experiencia. Y después de eso comienzas a hacer una serie de artículos que te das el gusto después de querer lo unir. Sin querer estás armando un libro. Hace pocos días aquí en Arequipa tuve la visita de mi corresponsal de Plataforma Informativa Internacional de Río de Janeiro. Se vino porque eres arequipeño y vino a pasar unos días acá en su tierra. Y me comentaba, me dice, tengo como cerca de cuatro cuadernos desde que comencé a hacer mis despachos para Plataforma Informativa Internacional. Y yo le regalé un libro que yo tengo como cerca de 17 libros editados. Y le regalé un libro sobre periodismo y me dice, oye, qué bonito es un libro. ¿Y cómo puedo hacer yo también para hacer el mío? Le digo, ¿hace escrito los niños? Sí, estos son mis apuntes de todo lo que hago cada vez. Y me doy cuenta que estoy superando un poco. Y tú después estás en el camino Gonzalo del libro. Simplemente comienza a enlazar todo ese contexto que tienes escrito. Comienza a recordar qué te falta o qué te sobra de lo que has escrito. Y eso lo vas pasando. Ahí sí ya puedes entrar la computadora. Porque lo que escribiste a mano lo vas a tener en la cabeza que rápido te da vueltas de que si algo omitiste o algo te faltó. Y eso sí te ayuda. De una vez que lo tienes en computadora comienzas a hacer la base de un libro. La base de tu discurso para que no te estén diciendo después que te estás plagiando. Porque es cuyo. Porque es tu experiencia. Porque tú lo estabas viviendo. Entonces las herramientas para escribir nos dicen de que tienen las insercitas su diario personal escriban. Chicas escriban. Escriban en su diario. Cómprense un cuaderno si no tienen un diario bonito encartonadito a colores. No, un cuaderno cualquiera en su diario. Igual los varones. Cómprense o tengan su agenda y si la tienen úsenla día por día. A qué hora llegaron qué tienen mañana y yo escuché en ese día. Bueno, malo, eso es de ustedes, eso es personal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿En qué va a desencadenar esto, por ejemplo, en los estudiantes? Cuando tú escribes mejoras tu leer. Y cuando, yo no sé si hoy en día se utiliza como antes el servicio público para viajar generalmente, pues hoy en día mucha gente ya tiene su propio carro. Pero, ¿qué ocurría antes? Tú escribías en tu cuaderno, dibujabas en tu cuaderno y cuando ibas en el bus no tenías ningún problema porque lo abrías en tu cuaderno y era como si fuese un libro a colores, bonitos dibujos, bonita letra y la gente decía mira, oye, qué bonito cuaderno. Fíjate, debe ser un buen alumno o una buena leña. Entonces, tú te sientes, tienes una satisfacción dentro de ti muy absoluta y de por sí te procesas el propósito de cada vez hacer mejor tu letra, cada vez de contextualizar mejor su contenido. ¿No es cierto? Como que también hay de otro lado. Aquellos que no hacían ni sus cuadernos que le ponían una letra garrapatosa que automáticamente no aplicaban ni los colores, entonces el comentario era hacerse también. ¿Qué pasaba? El chico o la chica que abría su cuaderno bien escrito y con bonita letra y bonitos dibujos no tenía vergüenza en ninguna parte, abría en cualquier momento su cuaderno y el que no tenía bien su cuaderno trataba de no abrirlo. ¿Quién estudiaba? ¿Quién producía? El que únicamente llegaba a su cuaderno bien escrito y esos hoy en día terminan siendo buenos profesionales, terminan siendo líderes, terminan siendo émulos dentro del contexto propio de lo que es el avanzar de cada uno de los elementos que tenemos en el mundo. Entonces, si nosotros escribimos y escribimos y leemos y escribimos y leemos podemos terminar haciendo un discurso propio sin plagiarme, sin copiar, tomando referencias, puedo editar un libro, puedo escribir mis memorias, etc. Y leemos y leemos ¿pero a qué las modas de discurso? Hace rato estamos haciendo discurso. El discurso no solamente es hablar en público, el discurso no solamente significa que nos ponemos en un determinado lugar y automáticamente escuchemos. No, discurso es lo que ustedes pueden hacer, lo que en este momento estamos haciendo, ustedes están escuchando y yo estoy hablando. Discurso es cuando tú elaboras una carta de amor cuando tú te hagas una solicitud para buscar un trabajo. Ese es un discurso escrito. La entrevista personal es otro tipo de discurso. El político tiene otro tipo de discurso pero tiene que en todo momento siempre estar al tanto de poder comentar. Pero hay muchos que no comienzan y por el dinero simplemente se embarcan en algo que definitivamente necesita comunicación. entonces si hemos visto todo eso como el poder de escribir ahora veamos el complemento el poder de leer para ser un buen comunicador para aspirar a ser un líder para dominar la oratoria una vez que se escribe hay que tener el propósito de leer debemos tener el propósito de leer porque leer nos permite recuperar hábitos hábitos para descifrar hábitos para comprender hábitos para ser lectores hoy en día el 81% de personas según estimaciones que se hacen a nivel internacional no es lector todos tienen el poder en sus manos de la lectura a través de los de los celulares a través de de las computadoras pero no leen no leen porque sencillamente no encuentran la satisfacción de una lectura apropiada la lectura apropiada se encuentra con gusto cuando uno tiene un libro aunque parezca mentira cuando uno tiene el libro en la mano es muy diferente a cuando tú vas revisando con tu dedito lo que dice un celular o lo que con el con el con el mouse vas buscando en la computadora entonces te permite ser lector lector tú solamente es el que lees y no que coge un libro y comienza automáticamente a escurriñar ahí todos los secretos que tiene esa es la mejor herramienta para leer entonces consiguientemente ese hábito lo tenemos que recuperar además cuando leemos promovemos la imaginación cuando tú lees el libro vas a imaginar lo que está vas a conocer un poco más y te va a hacer por el hecho de hacer figuritas en el aire o sea vas a comenzar a tener creatividad por ejemplo los arquitectos tienen que leer bastante para poder hacer su diseño ¿no es cierto? si no automáticamente van a ser arquitectos pero de escritorio entonces ahí tenemos una situación la lectura es tan importante que nos hace perder el miedo recuerdo cuando enseñaba en la Universidad San Agustín un grupo de muchachos muy socarrón entre ellos creativos pero al mismo tiempo juguetones les dejaban en una determinada afinatura hacer la entrevista la entrevista a un personaje importante se juntaban dos chicos yo le decía tú eres Alan García y yo soy Alejandro Guerrero Alejandro Guerrero era el mejor reportero que tenía el periodo en tiempo y trabajaba en Panamericana Televisión y entre los bozos inclusive imitando la voz ahí que estaba muy bien que el Perú que por acá que por allá perfecto y presentaban esto como algo especial de lo que era automáticamente su discurso pero que ocurría ocurría que en la práctica no era una salcelaza una entrevista se hace en vivo y se hace de manera y cuando me tocó a mí tomar la alternativa de entrevistas les dije yo no quiero escalarlo pero van a demostrar que saben pero profesor si nosotros lo estamos demostrando con mis compañeros no eso es una entrevista ficticia es una imitación y ustedes no están para ser el día domingo en la plaza de armas el señor Andrés Mamani que Mamani no el señor Andrés Mamani es presidente de AOPA y como por consiguiente es una autoridad porque los Mamani y otro tipo de apellidos también pueden ser autoridades así que me voy a parar en la parte de arriba del portal de la municipal y ahí voy a mirar que lo van a entrevistar y efectivamente los chicos se fueron con su grabador de man y no sé si lo entrevistaban pero si los di en la puerta de arriba y muchos de ellos me llevaron solamente la respuesta porque obviamente como se juntan los otros periodistas entonces automáticamente después ahora escriban y después me leen la entrevista era muy mortificante para ellos que no estaban en ese nivel pero después se dieron cuenta que esa era la mejor forma de poder hacer comunicación escuchar escribir y leer entonces de todas maneras ahí encontramos un contexto fundamental entonces finalmente de poder escribir y poder leer sacamos una especial conjetiva aprender de aprehensión si tenemos en la mano por ejemplo un mazmelo lo cogemos con los dedos fuertes y lo estamos aprendiendo entonces los documentos que vayamos a leer tenemos que aprenderlos para que se conviertan en instrumentos de aprendizaje el aprender se convierte en aprender porque ya va a quedar en tu cabeza lo vas aprendiendo de los libros lo vas aprendiendo de los periódicos lo vas aprendiendo de las revistas y vas aprendiendo finalmente tú para beneficio propio en tu cabecito y eso te va a alejar de la alienación ya no te van a poder fácilmente alienar porque te alienas cuando tú no tienes un conocimiento pleno de las cosas y te vaculean te hacen dar algunos acercamientos que están fuera de tu voluntad es una elección que hacen votar porque tú no crees que debes votar pero como te dijeron alguien con palabras bonitas simplemente optas por hacer ello de apoyarlos sin convicción porque no hay aprendizaje porque antes no hubo aprendimiento entonces para leer aprendamos las lecturas y después vamos a aprender para decidir realmente lo que hacemos entonces terminamos con la fórmula de saber ¿ah? ¿y qué dice la fórmula de saber? leer más escribir igual estudiar leer más escribir igual realizar leer más escribir igual satisfacer leer más escribir igual liderar el resultado de estudiar te da una profesión el resultado de estudiar te da una realización el resultado de estudiar te da la satisfacción el resultado de estudiar te da convicción ¿y qué es convicción? es dar un pasito adelante y no retroceder paso a paso segura hacia adelante y no estar avanzando y retrocediendo eso no es convicción convicción es cuando vas para adelante y leer más escribir te da liderazgo lo que en la siguiente reunión ya estaremos viendo más ampliamente ya hemos visto la base entonces ¿quiénes han hecho todo esto? solamente algunos personajes Martín Luther King Martín Luther King un luchador social el que buscó y consiguió que finalmente se otorgue el voto a los negros en Estados Unidos Mahatma Gandhi el que también impulsó la lucha social en la India hasta lograr finalmente su independencia de la ciudad Margaret Thatcher una líder que finalmente nos impulsó lo que estamos viviendo el neoliberalismo la globalización producto de su empeño aunque lógicamente no nos guste pero fue líder acabó con el sindicalismo acabó con en este momento nosotros estamos sufriendo mucha asistencia social extremadamente cantidad de asistencia con los clubes de madres y clubes y clubes y clubes por todo el estado automáticamente ya no tiene de dónde sacar y la gente obviamente se va convirtiendo en una situación de carga asociada Margaret Thatcher se opuso a todo eso y potenció automáticamente a Inglaterra y no solo ellos sino que al mundo le dejó el precepto de lo que estamos viviendo hoy en día el neoliberalismo y la globalización Ernesto Che Guevara luchador social por la experiencia muy reconocido sobre todo en Cuba partícipe de lo que representó la independencia de los Estados Unidos Nelson Mandela el que acabó con el apartheid o por lo menos que dentro de ese nivel luchó porque el apartheid deje ya en el olvido esa segregación racista que había en Sudáfrica los negritos no podían hacer nada Nelson Mandela terminó aunque 27 años en la cárcel pero al final terminó que le reconozcan sus derechos también a los negritos Winston Churchill aquel estadista aquel líder que tuvo la guerra en la segunda guerra mundial incluyendo su apropiado para que se respeten normas y acuerdos que fácilmente no era fácil ponerlo en funcionamiento después de una guerra salvador Allende el fundador del socialismo en Chile entonces todos ellos lógicamente de su contexto podrán calificar que líder malo líder bueno eso es muy diferente pero terminan siendo líder y Adolfo Hitler aunque parezca mentira también fue líder porque él buscaba que en el mundo exista una sola raza la raza blanca la raza aria no lo consiguió pero fue líder y buena cantidad de la gente que lo escuchaba automáticamente terminaba creyendo en él eso es líder el que termina imponiendo un criterio razonable que muchas veces termina en dictaduras termina en avasallamiento termina en abuso esos son los desquizos propios cuando no hay equilibrio pero ese es el resultado final y con lo cual en la próxima reunión del próximo lunes estaremos viendo ya aspectos más puntuales de los casos que tenemos para poder ingresar al terreno de lo que es el liderazgo el líder en sí cómo se forma hoy día hemos visto la base lo que es más importante para poder comunicarse para ser comunicador para que uno come como se dice el agua y ahora tenemos tibia ahora nos preparamos para poder finalmente hacerlo un quesito un cafecito un matecito y eso será la próxima semana gracias muy bien magistra gracias por su participación tenemos aquí preguntas que nos hacen llegar a través de las redes una de las primeras preguntas está enfocada justamente a ese poder de escribir sabemos que somos un país que lee poco y cómo vamos en escritura somos un país que les gusta escribir o no si nos da poder la escritura será posible que cada vez más personas puedan escribir más lo que nos pregunta depende mucho de la voluntad escribamos todo por ejemplo si mañana aquí en Arequipa estamos con que el misti se pone su sombrero ahí escribamos cómo lo vemos el misti esta mañana cuando desperté lo vi con un sombrerito hermoso que nunca antes le diré ya escribimos desde poquito y ya comenzamos a contar vuelvo a repetir lo que quieras decir dilo escribiendo depende de nosotros lamentablemente la lectura está muy baja en porcentaje en el Perú y la escritura está peor lamentablemente eso hay que reconocerlo entonces ¿qué está pasando? quiero acuñar esta interrogante alcanzada por nuestros asistentes entonces ¿qué está pasando? ¿dónde está la falla estructural en nuestro sistema educativo? ¿qué en lectura estamos mal y en escritura estamos peor? ¿qué es lo que ha sucedido en nuestro país para que esto suceda? lamentablemente esto parte desde muy arriba desde el ministerio la lectura ha perdido decencia porque lamentablemente se retiraron de la currícula muchas asignaturas que llamaban a leer como la educación cívica con las historias como la filosofía para el pensamiento como la economía para el aspecto de proyección etcétera ya no hay esas asignaturas entonces simplemente nos englobamos en temas comunes de todos y más los chicos hoy en día saben la realidad de Argentina de Chile de los países europeos que la nuestra porque no hay esa pasión por leer y si no hay pasión por leer como has visto que hay una corrección de lectura más escritura menos va a haber pasión por escribir entonces tiene que partir por nosotros y eso tiene que ver mucho con los profesores el profesor tiene que revisar la tarea no el copie sino la escritura hecha a mano pero yo veo que muchos tienen miedo más bien el niño se ha acostumbrado tanto el niño o la niña se ha acostumbrado a la tijera a la goma y pegarlo en el cuaderno y eso no ayuda definitivamente a la escritura eso más bien perjudica y por no quedar mal con los papás por tratar de no hacer mala sangre con los alumnos se pone todavía nota y se pone el sello en mis tiempos y eso lo sabe muy bien Maribel yo inmediatamente no revisaba esta tarea porque a quien le pongo la nota pues al que imprime o le pongo la nota de estudiante si fuese el que imprime pues yo le pongo 20 y le pongo cero al que lo presenta porque definitivamente no lo está escribiendo o lo está haciendo esta es una de las realidades realmente y parte del aspecto educativo desde el ministerio que debe cambiar los moldes de presentación de tareas fundamentalmente de la ley otra interrogante nos hacen nos hacen llegar yo me preparo para cada exposición domino el tema pero cuando me corresponde hablar frente al público así estoy detrás detrás de una computadora de una cámara me pongo nervioso y empiezo a trabarme en las palabras y a olvidar todo el tema que he preparado ¿qué puedo hacer? ¿qué me aconseja usted? eso lo vamos a hacer ampliamente en la próxima reunión porque ya me he visto la base Lorena eso pasa por una situación propia cuando uno tiene temor cuando uno es introvertido y casi toda la mayor parte de personas cuando comienzan algo son introvertidos alguien la primera vez se acostó si alguien que está en la reunión es profesor sabe que la primera clase se lograban las piernas salían gallos y uno está con las manos no hace nadie a dónde poner ¿por qué? porque es así la primera vez que de una segunda por una tercera una cuarta ya uno comienza a correr igual es la oratoria entonces primero que nada lo que tenemos que hacer antes de ponernos a disertar antes de hablar respire fuerte tres veces hacia adentro el aire fuerte y después exhalelo poquito a poquito de tal manera que tres veces a uno lo distiende le hace perder este tipo de ansiedad que tiene por hablar le hace perder el mío finalmente hay algo así como que bueno lo que salga pero ya saqué del medio y automáticamente todo aquello que lo tenía encismado esa es una partecita de lo que la próxima semana vamos a ver claramente ya para prepararnos como orador muy bien una pregunta más si nos alcanza la interrogante acerca de contar nuestras emociones y contar nuestras historias es válido poder expresar exteriorizar nuestras emociones cuando se trata de hablar en público y a qué tipo de público me debo referir cuando expreso mis emociones no tenemos que tener cuidado saber primero que nada es que esa es una parte de la media de la oratoria parte de la oratoria es saber en qué público vas a estar en contexto si voy por ejemplo a una disertación una presentación donde hay jóvenes no va a caer bien el hecho que yo haga que relate experiencias de cuando soy mayor tengo que llegar a ese nivel entonces consiguiente tenemos que saber escoger el tema para el público que esa es la mejor forma de poder contextualizar recuerden que en oratoria tenemos que tener la atención permanente del que nos escucha del que nos mira tenemos que tener permanentemente su atención tomando en cuenta que esta atención ha bajado en intensidad hasta hace aproximadamente unos 20 o 25 años atrás la atención duraba hasta 45 minutos de las personas por eso es que las clases eran diferentes las clases eran de 45 minutos y automáticamente el profesor ingresaba y explicaba y tú aprendías tú tomabas notas de todo lo que había en el discurso de ese curso luego bajó la atención porque la tecnología se va llevando al hecho de que tú tengas otros meses que hacer en el celular tú cuando estás en una tienes una y otra y otra y otra y otra y otra pantalla entonces eso no lo pueden hacer en clase consiguientemente hay que saber medir tomando en cuenta que en este momento la atención de las personas es máximo de 3 minutos los primeros 3 minutos en cualquier situación son los mejores para comenzar o para iniciar un discurso muy bien que interesante ello entonces a todos nuestros espectadores los que nos están siguiendo y están en esta sala los 3 primeros minutos son esenciales para capturar la atención de nuestro público tenemos una pregunta más y con eso cerramos la jornada de hoy para volvernos a encontrar el lunes 11 de abril dice la pregunta ¿qué recomendación le brindaría a usted al presidente Pedro Castillo que duda mucho al momento de pronunciar las palabras durante un mensaje un discurso pero no solamente yo recuerdo que no solamente es Pedro Castillo el presidente Pedro Castillo que tiene ese problema de dicción al momento de dar a conocer un mensaje también lo tenía el exmandatario Ollantumala y también el expresidente Alejandro Toledo que a veces no se les entendía muy bien el tema de la dicción de la verbalización de las palabras ¿cuál sería ese consejo don Américo Fernández? miren vamos avanzando algo de la próxima semana lo que tenemos que hacer es primero que nada soltar la lengua y para soltar la lengua tengo que hacer el ejercicio de que la lengua llegue lo más abajo posible sacándolo de la boca está estirado lo más que se puede ¿no? y después eso se complementa con poner un lápiz debajo un lápiz o un lapicero debajo de la lengua y tratar de pronunciar palabras tratar de hablar lo que voy leyendo pero esto además va con una especie de ¿qué les digo? pues una una situación que yo les enseñé a mis alumnos hace poco les enseñaba para que también tengan fuerza en la voz el A-E-I-O-U sin cerrar los labios A-E-I-O-U 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 entonces te da fuerza sale desde abajo hay que hacer hay que hacer funcionar el diafragma que está ocioso el diafragma es un es un músculo que está debajo del estómago entonces ese diafragma tiene que subir y bajar ¿y cómo se hace eso? simplemente así como cuando se suma un cigarrillo y uno se mete el humo al fondo después va poquito a poquito haciendo las secas que se llaman sale el humito en forma de cadenita y voy a pasarse con el aire inspira fuerte procura englobar el estómago no ponerte flaquito sino ponerte palpuncito y después poquito a poco va saliendo el aire y vas hablando con el aire para que no te salgan gallos entonces y eso pasa con el A-E-I-O-U-A-I-O practiquenlo desde ahora pero sin cerrar los labios A-E-I-O-U para que de esa forma agarremos fuerza y como te das cuenta Lorino ahí uno comienza a gesticular bien las palabras al menos ese avance para la próxima ah muy bien y entonces al utilizar el diafragma implica que ya no vamos a sufrir de disfonía ajá lógico no es que hay una situación acá de orden fisiológico cuando nosotros hablamos al natural sin hacer eso ese esfuerzo que te señalo estamos hablando cuando el aire está pasando de afuera hacia adentro y afuera en este momento dentro del superflito tienes 37 grados centígrados y en el medio ambiente o sea lo que está fuera de ti estamos en 17 grados centígrados obviamente cuando se vamos a hablar con el aire de afuera dentro del aire y nos va a distendir o sea va a extender las cuerdas bucales y te salen los gallos comenzamos a sacar más fin a la voz y si eso lo hacemos prolongadamente nos vamos a terminar con una familia terrible pero cuando estamos trabajando con el diafragma estás hablando con el aire de adentro 37 grados centígrados y tus cuerdas bucales están sin tocar la mente como en la guitarra están bien templaditas y consiguientemente puedes hablar sin problemas al menos yo lo aprendí y lo puse en práctica que en una oportunidad en el radio de programas me di el gusto de poder relatar tres partidos completos de fútbol de un solo día y no se me quebró la voz porque me acordé mucho de profesores como Mario Villa Manolo Wanky Marcio Soto Marcos Verapinto que siempre me recomendaban eso y lo puse en práctica y vuelvo a repetir no hay nada si no hacemos la práctica nosotros de propia viviencia más podemos prácticamente poner en práctica algo y llevarlo a la práctica muy bien excelente consejo si esto es lo que se va a trabajar el lunes 11 de abril no se pierdan entonces la segunda parte de nuestro curso gratuito miedo de hablar en público oratoria y liderazgo para triunfar en la vida entonces a nuestros participantes que hoy están en salas se les recomienda asistir la siguiente clase el lunes 11 de abril para hacerles también la entrega del certificado así mismo es muy importante que ustedes puedan registrar sus datos nombres correctamente escritos correo electrónico y teléfono de contacto para que nosotros le hagamos llegar el certificado correspondiente cumpliendo las dos fechas muy bien magíster américo fernández y estoy también un poco con los gallitos vamos a practicar el uso del diafragma me va a ayudar mucho y nosotros nos encontramos el día lunes 11 a las 7 de la noche un abrazo un abrazo fraterno un abrazo muy grande y nos estamos viendo el lunes 11 don américo muchas gracias a ti Lorena gracias también a Maribel por hacernos el contacto respectivo que ya está detrás de cámaras y también seguro que se está tomando en cuenta de esto que hemos preparado el día de hoy a todos quienes tuvieron la posibilidad de estar acompañándome en esta oportunidad en mi teléfono les estoy mostrando 958-664390 y si gustan por allí pueden en el whatsapp les pueden hacer cualquier inquietud cualquier alcance y no tengo ningún problema para poder quedar en contacto con cada uno de ellos repito 958-664390 un abrazo a mi querida Lorena saludos a toda la buena gente de la Universidad Martín de Cores y hasta el próximo lunes hasta el próximo lunes un abrazo cuidémonos todos y empezar a ejercitarnos con las recomendaciones del magister Américo Fernández muy buenas noches nos vemos